¿Qué pasa? Eh, vea dos, por lo menos. No, pero ¿por qué? Qué increíble. Son tres postes de papel. Yo voy a dar eso. Queda poco yo, vamos a darle tus chiles. Ay, la tenícesa. Y vos que la tení automática, marico. Ganan los terroristas. No, ya no. Ok equipo, vámonos. ¿Quién es el que va a salir, Esca? Voy yo, Esca. Yo mismo. Yo mismo soy, ¿no? Tapate los ojos con los potes, Pepe. Maldito, mano. Mira este maldito, Pepe. Me badeó duro. Pepe, DIP, maldito chico, eh. Gabina, lo tengo atrás. O sea, vos saliste, y DIP estaba en marcha.